Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. En el Senado de la República fue aprobado un proyecto de ley que permitiría que padres y madres puedan escoger el orden del apellido de sus hijos, algo que en República Dominicana hasta el momento no era posible. Sin embargo, algunos sectores, en particular las iglesias, objetan este proyecto por entender que se oponen a lo que ha sido la costumbre y práctica en República Dominicana. Nuestro compañero, Abraham Marmolejos, nos cuenta todo sobre esta iniciativa legislativa. El apellido es la denominación que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos. Estos surgen en la Edad Media como una necesidad debido al aumento poblacional para diferenciar e identificar a los miembros de una familia respecto de otra dentro del marco social. Desde sus orígenes se acostumbra a utilizar el apellido paterno antes que el materno. Sin embargo, algunos países han terminado con esta tradición histórica, dando a los padres la posibilidad de elegir el orden de estos. La República Dominicana también busca ser parte de esta tendencia a través del proyecto de ley orgánica de los actos del Estado Civil. Nosotros pensamos que hay que iniciar con una reflexión y hacernos la pregunta de si en República Dominicana en realidad existe una problemática en relación a ese tema. Por ejemplo, ¿cuántos casos registrados hay de disputas entre padres y madres para que su apellido vaya en primer lugar? Para la directora del Grupo Acción Cristiana, Rosa Ivón Núñez, es una propuesta que no tiene razón de ser, ya que a su entender no existen evidencias suficientes que sustenten la necesidad de crear esta iniciativa. Aquí en República Dominicana tienen tanto el apellido del padre como el apellido de la madre, siendo históricamente el apellido del padre el que va en primer lugar. Y esto no ha causado ningún tipo de inconvenientes en el país, se ha manejado así como un convenio social. El artículo 84 de la pieza legislativa, que expresa que los apellidos se registrarán en el orden que decidan los padres, también contempla en el párrafo primero, que en caso de no existir acuerdo, el oficial del Estado Civil resolverá el desacuerdo mediante sorteo. Además, en el párrafo tercero, dispone que el orden de los apellidos establecido para el primer registro de nacimiento deberá ser el mismo para las declaraciones posteriores de la misma pareja. Obviamente se van a multiplicar los casos donde el padre y la madre no estén de acuerdo. De, ah no, yo quiero que sea el mío, yo quiero que sea el mío. En ese caso, de que estén todos esos multiplicados casos de disputa, donde no se ponen de acuerdo, lo que decide será el azar, lo cual no exime de que sigan los conflictos, por lo que el azar decida. El genealogista Leonardo Díaz Jaques resalta que una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del 20 de enero del año 2021 establece que los padres tienen la facultad de elegir el orden de los apellidos. Eso fue debido a que una pareja quiso registrar primero el apellido de la mamá y el oficial del Estado Civil se negó y ellos sometieron a una instancia. Luego de considerar como inconstitucional la norma acatada por la Oficialía de Estado Civil, el Tribunal falló a favor de la pareja. La ley, aunque establece que en el acta de nacimiento se deben incluir en el caso del matrimonio el nombre y los apellidos de los padres, no establece orden. Esa es la razón por la cual el Tribunal Constitucional falla en ese sentido. El experto en genealogía sostiene que lo que pudo motivar a esta iniciativa es el hecho de que el apellido de las madres se desvanece en la descendencia con el paso del tiempo. Hay apellidos que por familias que solamente reproducen hembras, o sea, los hijos que tienen son hembras, entonces ese apellido va desapareciendo, porque no hay un varón que es el que mantiene bajo este criterio el apellido. La iniciativa fue propuesta por el senador de la provincia Pedernales, Dionis Sánchez Carrasco, respondiendo a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que estipula que los proyectos y políticas públicas deben incorporar el enfoque de derechos humanos a fin de identificar situaciones de discriminación o exclusión de grupos. Sin embargo, se pueden palpar las opiniones divididas con respecto a este proyecto entre algunos ciudadanos consultados en las calles. Tienen que dejarlo como está primero el padre, el primer apellido que va primero es del padre, como siempre he estado. Yo creo que si se ponen de acuerdo ellos los padres no puede haber problema con esto. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que sea el papá primero. El referido proyecto también contempla en su artículo 72 que los nombres otorgados a una persona no podrán atentar contra la dignidad ni crear confusiones en cuanto al sexo, entre otras restricciones. Con eso de los nombres, yo estaría de acuerdo con que se ponga ciertas limitaciones, porque en la actualidad tenemos tantos inventos de nombres. La gente dice, le pone hasta caballada al hijo como nombre. Vemos que tiene mucha coherencia el hecho de que se regule que los nombres masculinos sean para niños y los nombres femeninos para niñas. Y que si un nombre es denigrante, vamos a decir, pues que se le ponga objeción. Los padres tienen que pensar ese aspecto de la importancia que tiene el nombre en la personalidad de su hijo. Un nombre inventado o un nombre que te va a exponer al relajo, a la burla. Entonces no, no debiera ser. A pesar de estar de acuerdo con el apartado del controversial proyecto de ley sobre regular los nombres con que se declaren a los infantes, expertos y sectores de la sociedad consideran que la idea de dejar a consideración de los padres el orden de los apellidos podría traer consigo una serie de conflictos. Es cierto que para nosotros los genealogistas será una problemática darles seguimiento a las familias porque va a ser un poco más complicado. Una aprobación de una ley como esta solamente aumentaría y crearía conflictos entre el hombre y la mujer y entre la familia que afectarían sobre todo a los niños. Este proyecto de ley que busca regular los actos del Estado Civil fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República Dominicana y ahora se espera su revisión en la Cámara de Diputados para su promulgación. Esperemos que de entrar en vigencia o no, esto no sea un motivo para generar inconvenientes entre las parejas al momento de declarar a sus hijos y se puedan resolver los conflictos de la mejor manera sin tener que incurrir en actos que puedan significar una vulneración de los derechos de ambas partes.